Mi nombre es Elsa Ríos y soy de El Paso, Texas y estoy participando en el programa California Medical Weight Management y tengo el placer de anunciar que ya he perdido 22 libras en dos meses. Empecé el 25 de octubre. Que disfrute de perder peso y sí lo va a poder lograr en este programa.